Bueno, muchas gracias por tu presentación, muchas gracias a tu organización, la verdad es que esto creo que no parezca un lugar común, pero me encuentro abrumado estando aquí, y si me encuentro más abrumado, es que pienso en que estoy en el mismo sitio que donde estaba ayer Carlos Forcadello, donde va a estar, si la conferencia que usted tiene lugar aquí, Josef Fontana y tantos otros, pues me abrumo. Y también me resulto un poco abrumado pensando que se me elija a mí como alguien que pueda hablar sobre el marxismo y la historiografía sobre la segunda república y la guerra civil. Es que si hay un periodo de la historia contemporánea, me atrevo a decir, de la historia en general de este país, que tiene una bibliografía oceánica y inabarcable, pues es precisamente el de los años 30 del siglo XX. Y si hay una bibliografía inabarcable, como se ha dicho ya a menudo, que curva las estanterías, etc., pues eso significa que hay cientos, por no decir otra cosa, de historiadores y historiadoras. Y muchos de ellos tienen muchas más reflexiones y esfuerzos a sus espaldas, ¿no?, sobre aquello de lo que voy a hablar. Pero, en fin, no es falsa modestia, lo digo además sinceramente. Bien, efectivamente lo que se me pidió aquí es hablar sobre la relación, si es que lo hubiere, todavía, entre marxismo y bibliografía y historiografía sobre la segunda república y la guerra civil. Hablar de un periodo tan acotado como este puede resultar un poco extraño, había dado cuenta que ayer se habló de periodos sustancialmente más extensos en el tiempo, ¿no? Toda la antigüedad, el feudalismo, las transiciones, pues la revolución burguesa. Y además puede parecer todavía también más extraño teniendo en cuenta que ayer se habló de esos periodos amplios y lo que va a haber después de Temí y de Julián, que hablan sobre el franquismo, pues es reflexiones también muy generales. Entiendo que eso es de lo que van a hablar los profesores Ortega y el profesor Lerice, por no hablar de la conferencia clausura, entiendo, de Fontana. En ese sentido, yo creo que hasta cierto punto esto me ahorraría hacer alusiones amplias a las coordenadas a las que ayer se hizo referencia, las coordenadas que pueden explicar en términos amplios la evolución del marxismo y su uso por la literatura historiográfica reciente, en las últimas décadas, sobre todo ese tránsito, esa evolución muy intensiva, ¿no? A estas alturas de las jornadas ya no hace falta insistir en ellas, muchísimas gracias. Ha llegado la luz y la voz. No hace falta insistir mucho en ella. Esa evolución desde, ese paso, ese tránsito desde un, digamos, importante, una importante presencia del materialismo histórico en los estudios historiográficos hace dos, tres décadas, desde eso a, pues, una relativa ausencia. Actualmente, si se me permite la expresión, quizá un poco dura. Bien, en este sentido, aunque no podemos perder de vista esas grandes coordenadas, y habré de referirme a ellas en algún momento, pues, para no incurrir en repeticiones, me voy a centrar en algo mucho más concreto, también porque esta sesión, si no me equivoco, es más corta en el tiempo que las anteriores. Lo que voy a hacer es, o me voy a proponer hacer, es algo más concreto, ¿no? Un balance, o un borrador de balance crítico de esas presencias y ausencias del materialismo histórico en la literatura historiográfica sobre la Segunda República y la Guerra Civil. Valga la paradoja, presencias pasadas, hasta cierto punto, y ausencias presentes. Bien, mi argumento será que, como en otros terrenos de estudio, la historiografía sobre los años 30 del siglo XX se han servido cada vez menos durante los últimos dos o tres decenios de enfoques vinculados de una manera u otra, más directa o menos directa, más dura o más aminorada al materialismo histórico, que no sólo eso, sino que además, con toda seguridad, se ha servido de ellos menos la historiografía sobre esos años, sobre la década de los años 30, que la literatura sobre otros periodos de la historia española, y trataré de desbozar algunas razones que lo pudieran explicar, y también que, aunque no me considero estrictamente marxista, pues sí que creo que todo ello ha empobrecido los resultados de la historiografía sobre los años de la Segunda República y la Guerra Civil de manera inequívoca, y se han dejado fuera claves decisivas, fundamentales, de análisis, y creo que hay, además, terrenos de estudio y aspectos de esos años que exigen, que demandan, y que, de hecho, están suscitando instrumentos de análisis más o menos vinculados a, de una manera más directa o menos, al materialismo histórico. Bien, permítanme o permitidme, si me dejáis tutearos, partir de un texto que me parece significativo, por varias razones, de hace 20 años, un poco para calibrar dónde estábamos y dónde estamos. El texto es un artículo del catedrático de la Universidad de Zaragoza, de la que provengo, Julián Casanova, es publicado en la revista Historia Social, se titulaba Guerra Civil, Guerra de Clases, el difícil ejercicio de reconstruir el pasado, y, como digo, me parece significativo por varias cosas, por tres razones, por sintetizarlo así. Primera, porque mostraba que, a la altura del 94, hace 20 años, era precisamente otoño, como ahora, del 94, mostraba que una buena parte de los primeros relatos historiográficos sobre la Segunda República y la Guerra Civil, sobre todo los del hispanismo y los de las primeras jornadas de historiadores españoles, pues habían tenido una inspiración más o menos clara del materialismo histórico. Lo decía de manera bastante clara al principio en ese texto el profesor Casanova. En segundo lugar, me parece significativo porque mostraba también, ya entonces, año 94, están cambiando muchas cosas en la historiografía europea, que en ocasiones se había ido, o al menos así lo creía el autor, demasiado lejos en la aplicación, a veces demasiado simple, y a veces mecánica, en su opinión, del materialismo histórico, a los estudios sobre la Segunda República, sobre la Guerra Civil, sobre los orígenes de la Guerra Civil, y que había que complementar ese enfoque con otros. No desecharlo, pero que había que complementarlo con otros. Retomar este texto nos permite, por ejemplo, recordar, insisto, por saber dónde estábamos entonces o dónde se estaba, porque es un poco el que el texto que el profesor Casanova tomaba como ejemplo, pues nos permite retomar un texto canónico, o textos canónicos como los de Tuñón de Lara, sobre los orígenes de la Guerra Civil. Por ejemplo, ese capítulo largo de un libro que él mismo coordinó, en el año 86, que se llamaba Orígenes Lejanos y Próximos de la Guerra. ¿En qué términos se está hablando de la Guerra Civil, de sus orígenes y, por tanto, de la República y de las décadas anteriores? Pues se está hablando, Tuñón está hablando en términos de proceso histórico y de crisis estructural. Avanzo en términos que hoy chirrían, o chirriarían a muchos de los lectores, pero entonces no chirriaban. Y esta es un poco la diferencia sustancial y habría que preguntarse por qué, y es la pregunta a la que creo que estamos tratando de dar respuesta aquí. Proceso histórico de crisis estructural, desde el año 1898, que habría conducido a una pérdida de legitimidad del bloque dominante, a la crisis definitiva del Estado, de la restauración. En 1936 habrían aflorado, pues, todos los antagonismos y contradicciones que arrastraba la formación social española, formación social española, otro de esos términos que parece que no se ven mucho en la literatura historiográfica actual. Todos los antagonismos, decía Tuñón, esto lo pongo entre comillas, lo cito, que existen en el conjunto estructural en estado de latencia. España, en el primer tercio del siglo XX, para Tuñón, pues era una sociedad a caballo entre el antiguo régimen y un orden burgués, con desfases en esa formación social histórica, con desfases en sus ritmos económico, político, social, cultural, y esos desfases provocarían tensiones, conflictos, que al no ser solucionados acabarían estallando en 1936. Es un poco un resumen de una versión, pues hasta cierto punto, arquetípica de las aproximaciones del materialismo histórico a la crisis del primer tercio del siglo XX español. Sobre todo, esta crisis consistía en que el avance de la economía capitalista habría generado una serie de transformaciones en la sociedad que no se habrían visto reflejadas en una modernización del sistema político y eso habría creado unas tensiones que acabaron desembocando en una crisis de hegemonía, otra vez términos de Tuñón, y eso en los años 30 habría acabado, esa crisis de legitimidad se habría transformado en una crisis de Estado abierta. En suma, crisis de dominación, también entre comillas, que tuvo su máxima expresión en la Segunda República, porque el sector que perdió, o el bloque dominante, estoy utilizando esas categorías de los años 80, el bloque dominante que perdió el poder político con el advenimiento de la Segunda República, mantenía el poder económico. Y cuando vio en el año 36 que no podía recuperar por vías pacíficas el poder político, pues se lanzó a una vía abiertamente violenta para recuperarlo y es lo que habría originado el golpe de Estado. Bien, esto sería un poco el esquema clásico. En ese artículo el profesor Casanova hacía unas matizaciones, decía, bueno, como sugería yo antes, se ha ido a veces demasiado lejos y hace falta completar este esquema que se puede hacer demasiado mecánico con otras cuestiones. Él decía que las relaciones de clase no son sólo de dominación de una minoría sobre la mayoría, sino que también hay subordinación, adecuación de las mayorías al orden social, apoyos sociales, se supone, pero no puede demostrarse que lo político, o no puede demostrarse de manera siempre fácil, empíricamente contrastable, que lo político está determinado por las tensiones del ámbito social. Había que meter en consideración, había que introducir otras claves para explicar la crisis de los años 30 y el inicio de una guerra civil, como por ejemplo, la naturaleza del Estado, ineficaz, represor, etcétera, pues el papel del ejército y su tradición intervencionista en la política, el papel de la iglesia, los desarrollos desiguales de los distintos territorios del Estado. En fin, el conflicto no podía, a partir de este, digamos, este análisis crítico, que no hace un acoso y derribo del enfoque de Tuñón, pero que lo trata de completar, pues no se trataba sólo de un conflicto entre izquierda y derecha, no se trataba sólo de un conflicto entre terratenientes o clases propietarias y proletariado y campesino, entre oligarcas y pueblos, sino que había otros conflictos que le llevan a, en términos resumidos, a proponer la idea de que en la guerra civil española, dentro de la guerra civil española, había varias guerras civiles distintas, en clave religiosa, o de lucha por la reconfiguración de un Estado laico o no, en claves nacionalistas, por tensiones regionales, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y en tercer lugar me parece que el texto es significativo porque, también lo he sugerido, a pesar de que propone estas matizaciones, pues la propuesta de Julián Casanova no es la de derribar, superar completamente el enfoque del materialista histórico o las posibles aplicaciones, incluso las más mecánicas, a los años 30, a la crisis de los años 30 del siglo XX. Le sigue pareciendo útil, complementado, matizado, enriquecido con otras variables. Por ejemplo, él dice, no se puede reducir la complejidad a una lucha de clases, pero el apoyo que determinadas clases o grupos prestaron a cada bando hizo de la guerra civil una lucha entre dos diferentes concepciones del orden social. Eso es bastante evidente. Hubo varias guerras civiles dentro de la guerra civil, como digo, pero una vez que estalló, los antagonismos de clase fueron centrales en la experiencia de la guerra civil en ambas retaguardias. Él se refiere, y lo cito, a la naturaleza de clase que siempre acompañó, tanto en el contenido como en la forma, a los sublevados y a su proyecto político. También es una frase que hoy podría resultar menos habitual en la literatura. La naturaleza de clase que siempre acompañó. Al fin y al cabo, el proyecto de los sublevados, con todas sus contradicciones internas y diferencias, pues tenían como uno de sus objetivos principales la defensa del orden social tradicional, la defensa de la propiedad, la defensa de la familia, la defensa de la iglesia, pero también la defensa, insisto, de la propiedad. Y además eso se corrobora perfectamente, por ejemplo, con cómo fue la violencia que practicaron los sublevados, que desde luego era mucho más intensa allí donde había una gran propiedad, una propiedad mucho peor distribuida, donde predominaba una distribución, como digo, injusta, donde predominaba un sindicalismo obrero organizado fuerte, sindicalismo de clase. Y, en fin, y también son expresiones que se pueden todavía leer, pero mucho menos creo que hace 20 años o 25, para este autor, pues el movimiento nacional, entre comillas, el golpe de Estado, fue una solución violenta, fascista, que, entre comillas, rescató al sistema de la crisis de dominación en la que estaba inmerso. Este es el mismo autor que estaba diciendo que no hay que pasarse con la aplicación mecánica del enfoque que ejemplifica Antuño, pero está diciendo que el golpe rescata al sistema de la crisis de dominación en la que estaba inmerso. Y luego, vuelve a decir, el régimen franquista se basó en una coalición de clases, formada contra las clases excluidas. Bien, a mí me parece suficientemente significativo. Es decir, análisis en términos de clases que debe afinarse y completarse con otros, pero no se desecha. Esto es lo que pasaba hasta hace 20 años. Desde entonces, ¿qué hay? ¿Con qué nos encontramos? Bueno, yo diría que la bibliografía, evidentemente, esto lo sabemos y también lo hemos sugerido, ya está Julián, para que no te preocupes, la bibliografía sobre la Segunda República y la Guerra Civil es abrumadora, inabarcable, y en ella, lógicamente, hay cabida para todo, hay un sinfín de variables, cualquier mirada sintética pecaría, evidentemente, de parcial y de incompleta, pero, con todo eso, creo que, generalizando mucho, haciendo abstracción de muchas cosas y tendencias diversas, yo creo que se puede considerar, como tendencia general, que en estos últimos 20 años ha habido cada vez menos uso y reivindicación de enfoques en clave marxista, en clave materialista, no solo la marxista, sino cualquier tipo de enfoque vinculado a una sociología materialista, y cada vez más críticas hacia esos enfoques y más sustitución por otros alternativos, por otros enfoques alternativos e, incluso, cada vez más franco abandono de esos enfoques, e incluso explícito. Y estoy hablando de la bibliografía sobre los años de la Segunda República y la Guerra Civil, aunque, evidentemente, esto es una traducción de lo que pasa, de una dinámica más amplia. Por dividirlo, esto que acabo de sugerir en tres apartados, en los mismos de la discusión anterior, aunque no en el mismo orden, creo que se podría decir, en primer lugar, que no ha dejado de haber miradas críticas, como la que sugería Casanova en el año 94, de los enfoques ligados al marxismo, al materialismo histórico, en lo relativo a la historiografía sobre los años 30 españoles, los años 30 del siglo XX. Críticas aludiendo a sus posibles carencias. Pongo solo algunos ejemplos de autores de referencia, no autores cualesquiera. Santos Julián, en el año 99, reproduce un poco la idea de que dentro de la Guerra Civil había varias guerras civiles. Él dice en el libro Un siglo de España, en 1999, lo que ocurrió fue, desde luego, la lucha de clases por las armas. Otra cosa que tampoco sé si diría él u otros autores hoy. Pero no fue, en menor medida, guerra de religión, de nacionalismos enfrentados, guerra entre dictadura militar y democracia, entre revolución y contrarrevolución, entre fascismo y comunismo. Unos años después, 2003, en un dossier sobre la Guerra Civil que saca la revista Ayer, pues en la introducción Enrique Moradillos dice que, frente a las miradas binarias, llama, sobre los orígenes, desarrollo y desenlace de la Guerra Civil, y esas miradas binarias serían dos, la profranquista, pero también, según él, la pro-republicana, que lo dividía todo en esquemas binarios de, y él dice, esquemas binarios de reigambre o con elementos clasistas, pues frente a eso él propone otra, otra mirada, otro enfoque que sería, no el de un esquema binario, sino el de la triada de tres grandes proyectos en lucha, ¿no? Que serían el reformista democrático, el reaccionario y el revolucionario. En el mismo número, de la misma revista, año 2003, revista Ayer, Usalaida Cal considera que la Guerra Civil es el periodo de la historia española contemporánea más codificado, dice, y considera que está petrificado, ese periodo, petrificado, como conflicto revolucionario, y sobre todo está petrificado porque se considera, y él lo ve críticamente, como que tiene como eje una especie de lucha de clases pura. Esto lo está, por supuesto, lo está fiscalizando. Y él dice que esto es consecuencia de que los primeros historiadores de la Guerra Civil estaban vinculados, demasiado vinculados al marxismo. Yo no sé si esto, no sé si eso era real, pero, desde luego, hoy ya no tendría demasiada validez. Y él aprovecha la literatura historiográfica sobre la Guerra Civil para decir que la clase, pues es una construcción conceptual abstracta, convertida en una reificación ontológica, y en cuenta que el postulado de que existía una clase obrera es una hipótesis indemostrable, dice, hipótesis indemostrable, que funciona sólo por simplicidad didáctica. Bueno, y en el mismo año, y acabo con estos ejemplos, un historiador americano, Michael Seidman, en el mismo año 2003, saca la edición en castellano, en el 2002 la había sacado en inglés, un libro que en castellano se tituló A ras de suelo, Republic of Egos en inglés, pues trata nada más de ser, como reza su subtítulo, una historia social de la República durante la Guerra Civil. ¿De acuerdo? Pero el autor se sitúa frente a todos los, todo lo que él llama una historia social tradicional, que dice que está hipnotizada por las comunidades y los actores colectivos como etnia, género, y sobre todo clase. Y dice que frente a eso, que son construcciones, lo que hay que hacer es optar, la historia social debe optar por buscar las lógicas y los actores singulares e individuales, lógicas como egoísmo, oportunismo. Esto es mucho más útil desde un punto de vista de la historia social para este autor que cualquier cosa que huela a comunidades colectivas, ¿no? Como insisto, género, raza o clase. Bien, quizá no debes tañar demasiado todo esto, ¿no? A lo que me estoy refiriendo en el libro que ayer fue citado, me parece que por Carlos Forcadell, El futuro de la clase en la historia de Geoffrey y Neil, Kate Neil, pues se dice que, como todas las historias fuertemente centradas, las propias pretensiones de las historias sociales de los años 60, 70, basadas en clases, pues necesitaban silenciar, dicen, y marginar otras o desestimar o desplazar a todos los actores e historias que no eran fáciles de asimilar ahí, ¿no? Bueno, pues eso quizá lo hizo la historia social, digamos, clásica de los años 60, 70 e incluso 80, porque aquí en España íbamos un poco retrasados, pero la sospecha es que la nueva historia, llamémosla cultural, postsocial, etcétera, está haciendo lo mismo con la clase. La clase no encaja en los nuevos relatos y de manera consciente o inconsciente no quiero pensar que haya una maldad siempre ni una intencionalidad deliberada que da apartada a los márgenes o incluso más allá de los relatos historiográficos. Bien, decía, primer punto sobre lo que tenemos desde el año 94 siga habiendo críticas, matizaciones, etcétera, como las que acabo de exponer que son contundentes. Segundo lugar, relacionado con esto, esas miradas críticas desembocan y estos ejemplos son evidentes, cada vez menos en reivindicar que se mejore, pula, enriquezca, complete el enfoque o los enfoques ligados al materialismo histórico, como en cierto modo hacía Casanova en el 94 y desembocan simplemente en su recusación, sin proponer nada respecto de esos enfoques, sino simplemente dejarlos de lado y caminar por otras sendas analíticas. Y en tercer lugar, como trasfondo evidentemente de lo anterior, de esta crítica cada vez más contundente y como en el caso evidentemente de otros estudios, o sea, perdone, de otros periodos de la historia española y europea, pues en las últimas dos décadas el materialismo histórico pues ha dejado de ser la inspiración de una parte importante de la historiografía como quizá lo fue hace unas décadas en la historiografía, digo, sobre la Segunda República y la Guerra Civil. Desde luego van desapareciendo casi por completo de la literatura académica conceptos como los que veíamos que utilizaba Tuñón, ¿no? Bloque dominante, relaciones de producción, crisis social estructural, proceso histórico de crisis, desfases entre los ritmos económico y político. Si lo dijéramos en los términos del artículo de Casanova en el año 94, pues se corrigen los posibles excesos y simplificaciones de los relatos anteriores. Pero es que además ocurre que van retrocediendo a sí mismo u ocupando un lugar cada vez más marginal aquellos enfoques que sin estar vinculados necesariamente de un modo explícito al materialismo histórico, pues utilizaban parte de su utilidad conceptual y analítico que se referían a clases sociales, a estructura o luchas de clases, a los factores socioeconómicos como determinación última de los procesos políticos o que se aludían o se remitían en última instancia a lo que quizá podríamos denominar el mínimo común denominador definitorio de las versiones incluso de las más minoradas y suaves del materialismo histórico que sería la necesaria contextualización social entendiendo por ella social-económica de la política y la cultura por decirlo en términos muy sencillos. Yo creo que esto incluso esto está siendo al largo de los últimos 20-25 años en la literatura sobre los años 30 españoles del siglo XX se ha ido viendo cada vez más relegado. En realidad yo creo que una mirada más detenida a lo mejor lo habéis pensado ya algunas y algunos de vosotros llevaría a preguntarse si en realidad detrás de este retroceso o junto a este retroceso si en realidad no había a lo mejor es que no había tanto de dónde retroceder a lo mejor es que el materialismo histórico no había impregnado o no había tenido tiempo quizá de impregnar tanto la literatura sobre los años 30 españoles del siglo XX como podría parecer o como podrían hacer sugerir o como podrían sugerir estas críticas a las que acabo de aludir que parecería que la historiografía estaba absorbida por marxistas furibundos que venían quizá de Moscú o de algún otro lugar ignoto para proponer una versión canónica catequística de nuestro pasado en todo caso volveré a ello después lo que me parece indudable es que con mayor o menor retroceso también ha operado en el estudio de estos años de los años 1931 a 1939 pues la ley del péndulo historiográfico la ley del péndulo que ha llevado a que después de un tiempo de auge y de euforia de los enfoques de la historia social y de enfoques materialistas estructurales pues los ha arrinconado en tanto que que antiguallas más o menos inútiles y ha elevado al pedestal de la novedad atractiva otros enfoques la emergencia de otros enfoques como los que se definen en clave de culturas políticas de representaciones de lenguajes los lenguajes de clases empezó por ahí y luego se ha ido hacia otras por otras sendas en clave de memoria bien ni que decir tiene que con este que este arrinconamiento se ha dado donde se ha dado en varios en varios lugares digamos en varias latitudes del panorama historiográfico sobre esos años se ha dado ese arrinconamiento allí donde menos había que arrinconar es decir allí donde seguro que el materialismo histórico nunca había impregnado la práctica historiográfica pienso en la literatura en la historiografía política más tradicional pienso en la historiografía más conservadora no me voy a referir siquiera a los panfletos neofranquistas o franquistas de personajes como Pío Moa y César Vidal creo que también se ha producido ese arrinconamiento esto me parece más importante entre lo que algunos autores denominan neorevisionismo revisionismo blando es decir me refiero términos que por otro lado a mí no me acaban de convencer del todo pero en fin empiezo a aceptarlos porque los propios autores involucrados los aceptan en ocasiones me refiero a una serie de autores que de unos años a esta parte como se sabe están proponiendo lecturas de los años de la segunda república y la guerra civil alternativas a las de signo más pro republicano si queremos decirlo así de manera laxa que parecían disfrutar de un cierto consenso en la historiografía reciente consenso no unanimidad pero si consenso resumiendolo mucho esa lectura no me voy a detener mucho en ella pues viene a decir que las izquierdas fueron tanto más culpables que las derechas en la crisis en el derrumbe de la república y en el desencadenamiento de la guerra civil esta lectura afirma que eso es así en buena medida porque no solo las derechas sino también las izquierdas arrastraban una serie de lo que denominan estos autores déficits democráticos retóricas de exclusión hasta el punto de que la mayor parte del espectro político según estos autores pues no resistirían ni la más mínima comparación con o adecuación a los cánones a los cánones de una democracia pluralista como la actual como si fuera un modelo prístino y esta lectura presupone que es una lectura científica desapasionada desideologizada y que se enfrenta a la más contaminada ideológicamente que sería la que practican los más o menos vinculados al materialismo histórico ¿no? que de hecho y de hecho la denominan historia militante historia de combate etcétera etcétera sería la historiografía pro-republicana bien yo personalmente desde luego no me identifico con esa lectura pero tampoco me cuento entre los que la rechazan con vehemencia o la titlan de neofranquista o directamente de franquista a mí al fin y al cabo siempre yo en estos casos recuerdo las cosas que han escrito autores tampoco sospechosos de ser muy de estar muy lejos del materialismo histórico como el historiador francés Claude Mossorik un historiador de la revolución francesa o lo que me dijo soy joven pero también tengo anécdotas lo que me dijo personalmente en una entrevista que pude hacer a Arno Mayer tanto Mossorik como Massorik como Mayer uno por escrito y otro hablado me decían que gracias a los enfoques y a las lecturas alternativas de alguien como François Furet pues gracias a ellos ellos habían tenido que afinar sus propias interpretaciones Mayer me decía que su libro Las Furias que acaba de ser traducido por Pensas Universitarias de Zaragoza es un librito de nada unas 800 páginas un esfuerzo monumental de comparación de los terrores en las revoluciones rusa y francesa pues no nunca lo habría escrito si no fuera por él decía indignación que le supuso leer el pasado de una ilusión de Furet pero en todo caso para lo que aquí nos importa para lo que aquí nos interesa algunos de los elementos que definen a esta lectura alternativa de lo que algunos llaman autores neorevisionistas o revisionismo blando pues son elementos que no sólo la alejan de cualquier tipo de historia social o de enfoques ligados al materialismo histórico sino que la enfrentan a ellos suponen una abierta y explícita a menudo recusación por ejemplo sustituir y se dice explícitamente sustituir la atención a lo estructural y socioeconómico y al largo plazo o en el medio y largo plazo por la atención a los actores concretos a las decisiones concretas de los actores y al corto plazo político también el hecho de que las condiciones materiales pasan a un segundo plano o tercero y se da más importancia al discurso que se supone que crea realidades hay énfasis en las retóricas en los lenguajes de exclusión en las culturas políticas entendidos como marcos que determinan y a veces parecería que sobredeterminan los comportamientos políticos más que lo estructural o las condiciones materiales hay una declarada desconfianza hacia las categorías de actores colectivos como clase explícitamente esto no no sirve en esta lectura hay un concepto de política reducido explícitamente a la política institucional al juego de partidos con lo cual quedan fuera del espectro de lo estudiable pues todo aquello que signifique participación en la política no tan pautada no pautada institucionalmente las acciones colectivas las protestas de las clases populares que son entendidas así ya que no caben en lo político y no siguen o no parecen poder seguir lógicas racionalidades políticas pues quedan explicadas a menudo pues como explosiones de ira y de radicalismo más o menos sin control o hay una escasa atención y esto es muy significativo y lo han recalcado algunos autores como Ricardo Robledo a cuestiones como las desigualdades sociales en los años 30 esto no aparece en estos relatos o aparece muy poco a las condiciones de explotación por detrás de esos lenguajes agresivos de exclusión etcétera pues no parece que haya explotación ninguna en la sociedad española de los años 30 o no hay atención a algo tan fundamental como la propia reforma agraria estas cosas son significativas creo de lo que tiene la historiografía o una parte de la historiografía al menos de recusación de los enfoques más o menos vinculados al materialismo histórico ahora bien y con esto si queréis soy un poco provocativo provocador mejor y autocrítico creo que ese arrinconamiento y lo tendríamos que asumir yo me considero me ascribiría a una historiografía de izquierdas creo que ese arrinconamiento de los conceptos del utillaje analítico vinculado al materialismo histórico de una manera más o menos explícita también lo hemos o hemos incurrido en él los historiadores de izquierdas de manera deliberada o no pero hemos abandonado y lo digo creo que tenemos que entonar un mea culpa colectivo yo por lo menos lo hago creo que hemos abandonado la historiografía sobre los años de la segunda república y la guerra civil pues todos esos útiles instrumentos heurísticos conceptos etc también en el grueso de esta historiografía de izquierdas que evidentemente es difícil de precisar no la voy a definir aquí lo tenemos que hacer más o menos de una manera intuitiva con algunas excepciones lógicamente pero estamos tratando haciendo una especie de cuadro general a trazos gruesos poco a poco han ido quedando relegados los análisis en términos de relaciones de producción en términos de lucha de clases en términos de clases sociales cada vez esto se puede constatar leyendo las revistas por ejemplo o los libros de referencia si vamos a los años hace 20 años estos términos aparecen mucho más en la literatura sobre los años de la segunda república y la guerra civil de lo que aparecen hoy y probablemente son los mismos autores los que están escribiendo pero aparecen mucho menos ¿por qué? esto es lo que insisto tenemos que preguntarnos y también en buena parte de ella de esta historiografía de izquierdas pues los vectores materiales sociales económicos en general se han visto progresivamente acompañados y a menudo relegados por los vinculados a la política institucional y a enfoques más o menos de raigambre más o menos culturalista como las culturas políticas la construcción de identidades los lenguajes etcétera es relativamente escasa hoy lo ha sido en los últimos años me atrevo a sugerir que es menor que en la literatura sobre otros grandes momentos y procesos del pasado de nuestro pasado desde la antigüedad hasta hoy por ejemplo en la literatura sobre cosas de las que se habló ayer el feudalismo las transiciones la revolución burguesa etcétera por supuesto esto no significa minimizar su presencia esa presencia ni mucho menos despreciarla como apuntaba al principio los enfoques vinculados al materialismo histórico pues desde sus versiones más duras a las más intuitivas laxas etcétera pues fueron estuvieron presentes en la creación del propio registro historiográfico sobre los años 30 en la década de los 60 con los historiadores angloamericanos los franceses y en las primeras jornadas de historiadores españoles y del mismo modo también se sugería antes han sido fundamentales estos enfoques en el estudio de algunas dimensiones de estos dos periodos podríamos citar muchas voy a citar solo algunas la cuestión agraria y la conflictividad aneja en el campo durante los años 30 lo señalaba ayer el profesor Piqueras la agricultura a la altura de los años del primer tercio del siglo XX pues ya ha sufrido ha pasado por una revolución burguesa han entrado las relaciones de ha entrado la agricultura en los círculos del mercado y del capital en este sentido buena parte de los conflictos que se generan en el campo en los años 30 durante los años de la República tienen que ver con las tensiones introducidas en el campo y en las comunidades rurales en el mercado laboral por la agricultura capitalista y por las reacciones de grupos propietarios ante la legislación reformista de los gobiernos republicanos sobre todo el primer bienio y del Frente Popular en segundo lugar pues la actividad huelguística durante la República y el Frente Popular no se puede aislar de las condiciones materiales de paro de carestía de malas cosechas ni tampoco de las presiones patronales frente a las medidas de regulación del mercado laboral de los gobiernos republicanos otro posible ejemplo pues la derecha política se conformó durante la Segunda República en buena medida alrededor de los intereses agrarios de la mediana y la gran propiedad de la meseta sobre todo la meseta y eso es evidente otro ejemplo ya pasados a los años de guerra las violencias en los dos bandos tienen un inequívoco componente de clase no solo pero tienen un inequívoco componente de clase están dirigidas contra los símbolos y los representantes del orden que se trata de derribar en cada una de las dos retaguardias burgueses militares eclesiásticos en la zona republicana y obreros jornaleros líderes sindicales maestros en la zona rebelde ya decíamos antes que la violencia en la zona rebelde fue mucho más intensa allí donde había mayor concentración de la propiedad en pocas manos un sindicalismo de clase más organizado etcétera luego los antagonismos de clase fueron sustanciales centrales en la experiencia de la guerra en por ejemplo en la zona republicana a veces esto tendemos a a menos valorarlo siguiendo paradójicamente un relato que difundió el partido comunista y es el de que no había habido revolución que era inconveniente la revolución durante la guerra civil entonces siguiendo ese esquema hemos tendido a minusvalorar en cierto modo la potencia transformadora revolucionaria en términos también de clase de lo que sucedió en la zona republicana la experiencia colectivista allí donde tuvo éxito otras transformaciones que se dirigían contra los símbolos y contra los intereses contra la propiedad agraria en el campo o después el hecho de que la propia reconstrucción del estado republicano a partir de finales del año 36 principios del año 37 se hiciera en buena medida para frenar y hacer retroceder esa revolución esa revolución que tenía un componente de clase bueno podríamos poner más ejemplos antes me refería a la propia naturaleza de clase del golpe de estado del proyecto que había detrás de él pero tampoco quiero hablar mucho en ese sentido porque me imagino que mi compañero Julián se referirá a esas cuestiones y si no pues lo sacaremos en el debate si tenemos tiempo para él bien decía no se trata de minusvalorarlo ha habido elementos aspectos dimensiones de la república de la guerra que han tenido en su estudio un inequívoco peso del enfoque del materialismo histórico pero creo que a pesar de todo eso faltan muchas cosas por hacer falta por ejemplo una agenda de estudio más o menos coherente mi impresión a veces es que cuando trataba de poner orden a esto a estas posibles dimensiones en las que han sido útil los enfoques materialistas en clave materialista pues mi impresión es que se trataba más bien de esfuerzos más o menos aislados y dispersos excepto en la definición del golpe militar del 17 de julio y del proyecto que había detrás y de la dictadura resultante por supuesto a partir del debate que conocemos todos sobre la naturaleza del franquismo pues parece ausante toda pretensión digamos holística sobre el análisis de todo el periodo y tampoco es un periodo tan amplio estamos hablando de nueve años algunos consensos además que parecían sólidos están dejando de serlo incluso en algunas de las cuestiones a las que me acabo a las que me acabo de referir como la conflictividad agraria la reforma agraria etcétera etcétera están siendo atacados desde fuera de la historiografía de izquierda y no siempre la historiografía de izquierda se ha sabido responder a esos retos la pregunta sería ¿por qué? ¿por qué este esto que estoy llamando esta relativa ausencia del materialismo histórico en la literatura historiográfica reciente sobre los años 30 del siglo XX? bien hay razones generales a las que ya se aludió ayer y se hizo mucho mejor de lo que yo podría hacer y además me imagino que se aludirá a ellas más tarde menciono simplemente de pasada que claro el contexto de los años 70 80 y 90 no es un contexto cualquiera están pasando muchas cosas hay unas transformaciones políticas y sociales desindustrialización transición posfordista reestructuración del capitalismo crisis de la democracia o asalto al estado social a partir de los años de los primeros años 80 en países como Inglaterra y Estados Unidos todo esto estas transformaciones sobre todo las económicas perfilaron un nuevo orden social caracterizado por también estos autores Eli, Joffel y Neil lo llaman un orden social caracterizado por la diversidad y la fragmentación más que por la estandarización y eso hasta cierto punto hacía que enraizaran menos relatos y discursos en clave holística y como los que puede poder poner el materialismo histórico obviamente la caída del muro de Berlín el derrumbe del socialismo realmente existente el colapso de la Unión Soviética esto favoreció la cancelación de cualquier tipo de horizonte futuro y la imposibilidad o la dificultad creciente de pensar en un futuro sustancialmente diferente del presente no es casualidad que surjan ideas como las del fin de la historia en esos años pienso por ejemplo en algo que escribe utilizando una categoría de Coselec algo que escribe Enzo Traverso viene a decir que los años 1975 a 2001 hasta la caída de las Torres Gemelas y sobre todo alrededor del año 89 91 pues son un auténtico Sattelzeit un momento en el que se reconfiguran y se resemantizan los grandes conceptos del análisis social y político como revolución como democracia como política estoy pensando en que en estas décadas se está produciendo y se extiende algo que todavía se mantiene hasta hoy es una desconfianza hacia cualquier tipo de ideología sobre todo que aquellas que propugnen un cambio social una desconfianza hacia la ideología considerada como una peligrosa ingeniería que puede acabar mal y que seguramente va a acabar mal hay una crisis general de las explicaciones en clave social en todas las ciencias sociales no solo evidentemente en las humanísticas ni en la historia y bueno hay un proceso dialéctico en el fondo esto es un proceso dialéctico y para entender estas mismas circunstancias nos podría servir el materialismo histórico depurado de versiones demasiado esquemáticas y catequísticas si vamos a críticos de la cultura que utilizan el marxismo como Frederick Jameson pues él viene a decir que esto es un proceso lo que está sucediendo en esos años años 60, 70, 80 en la emergencia de la condición postmoderna es un proceso de dialéctico de cancelación y él dice de conservación de vaciado de acuerdo con los valores derrotados en los años 60 paradójicamente digamos de una manera como epítome pues en el año 68 ahí son décadas en las que hay una serie de ideologemas que van pasando y que se van asentando y que son los que todavía en buena medida jalonan el mapa cognitivo y político actual que son ideologemas que han sido que no surgen de la nada sino que algunos de ellos han sido financiados han sido pergeñados intelectual conceptualmente con ayuda de fundaciones concretas con perfiles políticos concretos desde la guerra fría y estoy pensando en el hecho de que en esos digamos transformaciones discursivas que llevan a que la libertad haya acabado siendo sinónimo de libertad de mercado no existe libertad más allá de la libertad de mercado o el hecho de que se haya construido una oposición binaria categórica entre sociedad abierta y sociedad cerrada la sociedad abierta solo es aquella en la que hay libertad de mercado porque otra cosa no es pensable o al menos no es aceptable todas estas cuestiones han estado pasando y evidentemente nos hemos referido a ellas ayer y seguramente nos referiremos a ellas todavía más adelante pero bien este es el marco general lo que pasa es que yo creo que para el caso concretísimo de la literatura historiográfica en España sobre los años 30 del siglo XX hay una serie de razones más particulares y con eso voy a ir acabando y te evito que tengas que escribir nada más particulares que ayudan a entender por qué quizá en un periodo como la República y la Guerra Civil tan politizado supuestamente politizado paradójicamente la presencia de los enfoques ligados al materialismo histórico sea menor que en otros por ejemplo yo creo que si el materialismo histórico empezó a usarse en la historiografía española el hecho de que empezara a usarse tarde respecto a otros países en buena medida porque aquí teníamos una dictadura hasta el año 75 esto es un elemento que conduce a que en el fondo cuando se empieza a usar en buena medida ya estamos en el momento en el que entra en crisis la supuesta validez de esos enfoques en clave materialista y esto si para otros periodos de la historia española el materialismo histórico se empezó a usar antes en los años 60 incluso en los 70 en lo que tiene que ver con la República y la Guerra Civil es más tarde también como consecuencia directa de que hay una dictadura es que hasta después de Muerto Franco no se podía estudiar con archivos con fuentes documentales en la mano sobre la Guerra Civil y el franquismo autores como Espinosa me han venido a decir que eso que fue difícil incluso o Rey Tapia incluso en los años 70 después de la muerte de Franco y hasta principios de los años 80 es decir se empieza a estudiar la República y la Guerra Civil en realidad por parte de los historiadores e historiadoras españolas cuando está ya en declive la validez o la supuesta validez de la legitimidad digamos intelectual de los enfoques ligados al materialismo histórico luego pensemos que los años 31 y 39 son un tiempo muy corto que da menos pie a enfoques vinculados al medio y largo plazo y parece que piden más enfoques ligados al corto plazo a la política máximo un periodo con esta densidad de acontecimientos de sucesos de líderes políticos con tantas fuentes vinculadas directamente a un enfoque de política tradicional luego me parece luego me parece que es importante el peso de la historiografía angloamericana que en buena medida jalonó el desarrollo posterior de la historiografía sobre esos años y la historiografía angloamericana en buena medida era una historiografía muy política muy de política tradicional institucionalizada hasta cierto punto no sé si alérgica pero que dejaba escaso espacio para análisis en clave social o pensemos algo a lo que me refería hace un momento que es el influjo de las lecturas del partido comunista en clave de alianza frente populista frente al fascismo que tuvieron una virtualidad política muy evidente en los últimos años de la república y durante la guerra civil pero que se ha ido extendiendo y que de alguna manera ha ido bloqueando determinadas versiones o dimensiones o el estudio de determinadas dimensiones de la guerra civil como por ejemplo eso a lo que me refería la profundidad de la revolución que tuvo lugar de manera dispersa poco organizada sin una dirección política pero que tuvo lugar en buena parte de la retaguardia republicana o podríamos pensar como algo que también ayuda a explicar que no hayan tenido tanto éxito o no hayan tanto no hayan permeado tanto los enfoques vinculados al materialismo histórico podríamos pensar en el peso de los enfoques podríamos decir totalitaristas e incluso exterminacionistas como dice por ejemplo Gutmar Gómez Bravo en el estudio de la violencia en la zona franquista y en la posguerra desde el punto en el sentido de que estos enfoques tienden a ver esa violencia una cuestión capital en el estudio de la guerra civil y la inmediata posguerra tienden a verla desde una perspectiva solo desde arriba y en la que desde abajo se hace poco nada más que ser víctimas de alguna manera eso bloquea en cierto modo la agencia de los actores colectivos desde abajo que se limitan eso a ser como mucho víctimas bien y con esto sí que acabo así las cosas que papel tiene o puede tener el materialismo histórico en la historiografía sobre la segunda república y la guerra civil bien yo creo que está muy lejos de ser un enfoque central en esta historiografía en los últimos años y ahora no parece que vaya a serlo además en breve plazo por lo mismo parece ridículo seguir cargando contra él me parece me parece a mí o al menos yo lo dejo así por si genera algún debate tampoco creo que tampoco creo que pudiera solucionar todas las controversias reutilizarlo regresar a lo que se escribía antes a la historia social clásica etcétera no creo que pudiera solucionar todas las controversias debates dudas y problemas que rodean al estudio de la segunda república y la guerra civil y ahí vuelvo a retomar lo que decía antes sobre lo que apuntamos Dan Joffeli y Kate Neal bueno ahí cada enfoque tiende a dejar fuera otras cosas y en la lucha entre lo que se deja fuera y lo que se deja dentro y se conceptualiza como posible en los relatos historiográficos pues siempre quedarán siempre habrá un elemento de discusión en todo caso esos mismos autores vienen a decir que estos mismos autores vienen a decir que lo más no todo el mundo estará de acuerdo con ello pero que lo más útil sería tratar de llegar a espacios de confluencia entre distintos enfoques entre los enfoques en clave social y los enfoques en clave cultural por ejemplo sin desde luego desechar los enfoques en clave social pero en todo caso el enfoque social vinculado al materialismo histórico sigue siendo útil creo sinceramente que debería ser más explorado y empleado y para ello no hay que ser marxista ni miembro de ningún partido político o sindicato aunque tampoco pasaría nada por serlo antes citaba algunas dimensiones en las que ha sido fundamental pero hay otras como por ejemplo algunos ámbitos dimensiones explorados recientemente o que plantean las preguntas de los y las historiadoras más jóvenes de una generación que viene por detrás por ejemplo los clichés elitistas y la demofobia con un elemento de clase que se encuentra en el discurso político de la derecha contrarrevolucionaria durante los años de la segunda república o que decir de esos mismos clichés y demofobia presentes en la propaganda franquista rebelde y franquista durante la guerra en las imágenes y representaciones que crea sobre lo que está pasando en la zona republicana sobre el terror rojo que es obra de poco menos que de seres diabólicos a los que solo falta oler azufre y lucir una cola por detrás la construcción del franquismo desde abajo que es algo en lo que están insistiendo las nuevas jornadas de historiadores también desde el ámbito local pues esa construcción también desde el ámbito local refleja elementos de clase diferencias de clase reparto desigual del acceso a los recursos procesos de acumulación de capital no solo en términos amplios sino también en los espacios locales hay reconceptualizaciones o propuestas de reconceptualización de la represión económica en la zona franquista y en la inmediata posguerra incluso de todas las prácticas represivas en esa zona en clave de procesos de desposesión y apropiación desposesión de los vencidos que son sobre todo que tienen un muy nítido perfil de clase y apropiación de esos mismos recursos por parte de los vinculados al orden social defendido por la dictadura y por ejemplo hay mucho que se puede hacer desde una perspectiva vinculada a enfoques sociales de materialismo histórico etcétera para estudiar ese tema al que yo me he dedicado mucho que es el de la violencia en la zona republicana yo no sé por qué muchas veces me pregunto por qué bien es cierto que también como tantas otras cosas a las que estamos refiriéndonos aquí ya no son tan utilizados pero esos magníficos estudios que se hicieron sobre la base de lo que habían hecho los George D. y P. Thompson sobre búsqueda o Natalie Zenon Davis mucho antes sobre la búsqueda de las razones que llevaban a la gente a protestar yo no sé por qué eso no se ha llevado al intento de explicar de interpretar la violencia durante la la violencia sociopolítica durante los años de la segunda república o la participación masiva de de gentes en la violencia que tuvo lugar en la zona republicana durante la guerra civil es que si no tratamos de buscar esas razones que luego que nos podrán parecer completamente condenables si así es pero sin ese tipo de sin la búsqueda de esas razones todo acaba reduciéndose a los esquemas que está reproduciendo no sólo la historiografía de derechas sino también la historiografía de izquierdas es decir a unas explosiones de ira no se dicen estos términos explícitos pero el enfoque es ese el esquema es ese explosiones de ira anarquistas incontrolados violencia espontánea esto con otras palabras es la traducción de eso que precisamente los Rude de Thompson trataron de combatir desde los años 50 y 60 que es lo de las revueltas del estómago la potesta popular vinculada a menores ¿no? a rivistas que tratan de teledirigirla yo creo que ahí tenemos muchas cosas que hacer y yo creo además de verdad que con esto sí que voy acabando que ayer se decía que no recuerdo ya quién lo dijo en la sesión de la tarde que el materialismo histórico despojado de teleología pues es útil ya lo creo que es útil entre otras razones porque los demás enfoques también están imbuidos de teleología o no lo están quizá de una manera menos explícita pero acaso no es distinguible yo creo que sí o al menos rastreable en buena parte de los relatos historiográficos sobre la época contemporánea española siglo XIX y XX una cierta teleología que lleva insisto más implícita que otra cosa pero que lleva con el paréntesis de la república quizá y desde luego de la guerra y el franquismo pero parece llevar desde la constitución de Cádiz de 1808 a la constitución de 1978 como si fuera el lugar perfecto el paraíso al que había que llegar ¿no? todo lo anterior parece que va prefigurando esa democracia liberal parlamentaria pluralista que se supone que es perfecta y como demuestra perfectamente la realidad que estamos viviendo ¿no? la diferencia será entre historiografías más a un lado o al otro del espectro político o más vinculadas a un lado u otro la diferencia será donde ponemos el principio de ese paréntesis ¿no? la historiografía que hemos calificado que algunos califican de neorevisionista o de revisionista blanda lo ponen en el 31 con la república ese sistema de la restauración que bueno con sus problemas se estaba democratizando poco a poco pues sufre un ataque hay unos años de un régimen excluyente y después llega la guerra y llega el franquismo y cuando acaba el franquismo acaba el paréntesis y volvemos a la senda de la normalidad para otros el paréntesis empieza no en el 31 sino en el 36 cuando empieza una guerra nada menos que una guerra civil pero en todo caso y aquí también estoy siendo autocrítico y provocador creo que enfoques para nada vinculados al materialismo histórico también emplean de manera implícita están permeados al menos no sé si de manera consciente de una cierta teleología que deberíamos de la que deberíamos creo ser deberíamos ser conscientes bien en todo caso sin materialismo histórico es mucho más difícil creo identificar y representar historiográficamente en general y aplicado a la guerra civil y la segunda república cosas como el conflicto social evidentemente como la acción colectiva como la violencia colectiva o nada menos que la explotación que sufrían millones de españoles por ejemplo en los años 30 al margen de las actuaciones de los dirigentes políticos y de los lenguajes excluyentes y de sus discursos y retóricas y representaciones en ese mismo sentido sin materialismo histórico u otros enfoques sociales no sólo quedan fuera del análisis cuestiones fundamentales sino que la historia sufre una cierta creo yo neutralización del potencial crítico que tiene para para la comprensión de las sociedades pasadas y de las sociedades presentes y no dejaría ser paradójico que viéramos en nuestro presente lo que vemos todos los días las pocas las reducidas o escasas bondades del orden social y político que que sufrimos los rostros más dolorosos de la realidad y que no la hubiéramos en el pasado porque hemos dejado de lado la economía los signos de explotación de conflicto más interesados por los lenguajes por los discursos por los relatos las representaciones y y las y las memorias esto esto nos llevaría a una discusión a la que no voy a entrar aquí que dejaremos si hay tiempo para el debate sobre bueno el historiador si tiene que comprometer o no está ese ese hordago lanzado por algunos historiadores en el sentido de que los que se comprometen son historiadores militantes y su compromiso les nubla y no les permite ver la realidad pasada como como debería ser pero yo creo y ahí sí que lo dejo es que al censurar la historia que llaman de combate lo que yo no creo que haya una entre quienes lo hacen no creo que haya una mala fe no creo que haya un cinismo consciente en el sentido de yo aunque sé que colaboro con instituciones y partidos y fundaciones por ejemplo la FAES vinculadas a un determinado espectro político yo no no tengo ninguna contaminación ideológica o sé que la tengo pero me lo callo y sí que la tienen los otros yo creo que es más que la cuestión es más sensible y más peleaguda yo creo realmente que quienes lo lo están diciendo se lo creen consideran que ellos no que ellos no tienen esa contaminación en el fondo lo que hay es lo que hacen es proponer una redefinición de lo aceptable en los discursos historiográficos reducir su campo hacia un núcleo hacia un núcleo último que sería el de lo aceptable el de lo social políticamente aceptable y que para ellos es una apuesta política muy concreta que es la de la democracia liberal y la economía de mercado y esto lo presentan como como algo naturalizado es decir no ideológico y sin embargo pues ya lo hemos dicho se dijo ayer varias veces cuando se niega la ideología cuando se niega el compromiso en el fondo está entrando por la puerta de atrás y si no pues vayamos a si tenemos dudas todavía sobre si hace falta o es útil utilizar enfocos de este tipo para estudiar la república o la guerra civil o las guerras pues vayamos a lo que han dicho autores no vinculados a la historiografía yo pienso por ejemplo en en Bertolt Brecht que en una pieza dedicada a la guerra civil española los fusiles de la señora Carrar dice somos pobres y los pobres no pueden permitirse la guerra pues a lo mejor es cierto que no se la pueden permitir y sobre todo ¿por qué no se la pueden permitir o por qué no nos la podemos permitir? y para preguntarnos por qué habrá que echar mano de cosas como lo material más que los discursos y las representaciones muchas gracias y perdón por haberme excedido en el tiempo aplausos aplausos